La Policía Nacional se reunió con la Administración Municipal, Rectores de los Colegios, Personería Municipal y Comisaría de Familia para presentar los programas de prevención en seguridad, movilidad, antidrogas y niñez y adolescencia con los que se trabajará en el presente año con la comunidad. El día de hoy la Policía Nacional y el Departamento de Policía de San Gil quiso hacer extensivo el lanzamiento de la oferta institucional en prevención y en educación ciudadana para todo el Departamento de Policía Santander desde acá, desde San Gil. Tuvimos como participantes de este lanzamiento de la oferta institucional alcaldes, inspectores de policía de todo el distrito, rectores de colegios, inspectores de policía, comisarios de familia, líderes comunitarios, representantes de los frentes de seguridad, padrinos de los cuadrantes, amigos del cuadrante. Como representantes tuvimos a los personeros de los colegios de acá, del municipio de San Gil. Esta oferta institucional en prevención y educación ciudadana tiene como fin mostrarle a la comunidad en general que para nosotros Policía Nacional, si bien es cierto que estamos profesionalizados y capacitados para atacar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, es más importante para nosotros prevenir la ocurrencia de estos hechos. El comandante del Distrito de Policía en San Gil invita a que cada uno de los ciudadanos sea un miembro más de nuestra policía. Aquí todos somos policías, cada ciudadano son dos policías, cada ciudadano está muy atento a las situaciones que se presenten y nos informen oportunamente cada una de las autoridades. No seamos indiferentes a las situaciones que se presenten. Los recalcados a cualquier situación, persona sospechosa, llamen oportunamente al cuadrante, a su estación de policía, cuenten con su policía que es su amigo que debe estar oportunamente atendiendo los casos y nosotros y también ayudando con la autoridad, dando la información y denunciando oportunamente. Quienes aquí asistieron se vieron complacidos sobre la puesta en marcha de estos programas donde se involucra a gran manera a los jóvenes de edad escolar. Nosotros muy contentos porque la policía está promoviendo estas estrategias de seguridad y educación ciudadana. Son apoyo indispensable en nuestra labor docente. La impresión fue grande y fue grata ya que este encuentro nos hace reflexionar de que ya la policía nos está tomando más en cuenta nosotros los jóvenes, se están acercando mucho más a nosotros y pues no nos están dejando atrás. Ya nosotros pues la ventaja de todo esto es que pues nosotros ya tenemos la capacidad y el conocimiento de cómo acercarnos y qué proyectos y procesos se está manejando la policía para nosotros. Gracias.